Comparezco hoy para demostrar mi docencia, mi honor, mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Mi intención, el día de hoy, es aclarar la verdad de los hechos. Estoy convencido de que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Samiensko! 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 ¡Litter's hand! ¡Litter's hand! ¡Litter's hand! ¿Por qué? Un teaser, un teaser que luego no sale en América. Vale. ¡Samiensko! ¡Yo soy Iron Man! ¡Samiensko! 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 ¡Nos vemos!